El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, Jefe judío, este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy, durante el tiempo pascual, leeremos el Evangelio de Juan, empezando durante cuatro días por el capítulo tercero, el diálogo de Jesús y Nicodemo. El fariseo, doctor de la ley, está bastante bien dispuesto. Va a visitar a Jesús, aunque lo hace de noche. Sabe sacar unas conclusiones buenas. Reconoce a Jesús como maestro venido de Dios, porque le acompañan los signos milagrosos de Dios. Tiene buena voluntad. Es hermoso el momento. Jesús lo acoge. A la luz de una lámpara, dialoga serenamente con él. Posiblemente. Escucha las observaciones del doctor, algunas de ellas poco brillantes. Es propio del evangelista redactar los diálogos de Jesús a partir de los malentendidos de sus interlocutores. Aquí Jesús no habla de volver a nacer biológicamente, como no hablaba del agua del pozo con la samaritana ni del pan material cuando anunciaba la Eucaristía. Pero Jesús no se impacienta, razona, presenta el misterio del reino, no impone, propone, conduce. Jesús ayuda a Nicodemo a profundizar más en el misterio del reino. Creer en Jesús, que va a ser el tema central de todo el diálogo, supone nacer de nuevo, renacer del agua y del espíritu. La fe en Jesús y el bautismo, que va a ser el rito de entrada en la nueva comunidad, comporta consecuencias profundas en la vida. No se trata de adquirir conocimientos o de cambiar algunos ritos o costumbres. Nacer de nuevo indica la radicalidad del cambio, que supone el acontecimiento Jesús para la vida de la humanidad. El Evangelio, con sus afirmaciones sobre el renacer, nos interpela a nosotros igual que a Nicodemo. La Pascua que estamos celebrando, produce en nosotros efectos profundos de renacimiento. El día de nuestro bautismo recibimos por el signo del agua y la acción del Espíritu, la nueva existencia del resucitado. Celebrar la Pascua es revivir aquella gracia bautismal. La noche de Pascua, en la vigilia, renovamos nuestras promesas bautismales. ¿Fueron estas palabras rutinarias o lo dijimos en serio? ¿Hemos entendido la fe en Cristo como una vida nueva que se nos ha dado y que resulta más revolucionaria de lo que creíamos, porque sacude nuestras convicciones y tendencias? Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios, no es cambiar el vestido o lavarse la cara. Afecta todo nuestro interior, ya que creemos en Cristo y vivimos su vida desde el bautismo. Tenemos que estar en continua actitud de renacimiento, sobre todo ahora en la Pascua, para que esa vida de Dios que hay en nosotros, animada por su Espíritu, vaya creciendo y no se apague por el cansancio o las tentaciones de vida. Un bendecido inicio de semana para todos. ¡Gracias!